Otro que trabaja en forma silenciosa en el grupo de Esmaldones. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Dani, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, otra pretemporada más con los arqueros, contame. Otra pretemporada más, sí. Con distinto formato, menos tiempo, poquito más rápido. Los chicos están muy bien, llegaron muy bien. Así que, bueno, la verdad estamos a fondo ya por la puesta a punto de... cerquita del campeonato. Comienzo el turno. ¿Cómo están los arqueros? Contame. Bien, 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 muy bien, bien, muy bien. Se cuidaban también, es muy serio. Lamentablemente tuvimos esta lesión de zarza. Pero Arevalo le va a cuidar el lugar hasta que Johnny pueda volver. Está muy bien, esperando su momento y, bueno, lo va a aprovechar siempre. Una linda oportunidad la de Arevalo. Una linda oportunidad, chico. Hace bastante tiempo y, bueno, llegó el momento. Ya no es tan chico, ya está en su momento para demostrar que todo este tiempo estuvo trabajando en el club porque estuvo acá. ¿El grupo? El grupo muy bien, sí, la verdad, se llama muy bien, comparten cosas, todo. Incluido yo, comparto con ellos, la verdad. Bueno, un campeonato que lo tiene el campeonero como protagonista. En el primer año. Esperando con ansia, la verdad que sí. En doble frente, contento por eso. Y, bueno, trabajando con ese objetivo, Danny, en estos cuatro meses que nos queda. Bueno, profe, a seguir adelante. Muchas gracias, suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.